Este año se conmemoran los 30 años de la jura de la Constitución Provincial. Como todos los años, desde la legislatura hacemos entrega a las distintas instituciones educativas de ejemplares de la Constitución Provincial. Este año en particular, la imprenta del Poder Legislativo está trabajando ya hace unas semanas a full. En particular, tenemos que imprimir 2.500 ejemplares que van a ser entregados en todos los colegios de la provincia y que a su vez van a ser entregados a los alumnos de los últimos años del colegio secundario porque tenemos una ley vigente desde el 2015 que establece la jura de la Constitución por los alumnos de los últimos años y ese mismo día también se le hace entrega de un ejemplar de la Constitución Provincial. Más allá de esta ley y de estos alumnos del último año, ¿qué es lo que se busca realmente con la entrega de estas constituciones? Bueno, es de alguna manera concientizar y trabajar. Si bien, por supuesto, los cronogramas escolares tienen la materia en la que también se trabaja sobre la Constitución, pero en este año en particular, que cumplimos los 30 años, se conmemoran los 30 años, también la legislatura ha sancionado una ley que estableció el 2021 como año del aniversario de nuestra Constitución y además nos establece una serie de pautas para llevar adelante. Vamos a comenzar un trabajo que va a incluir a toda la sociedad fueguina que comienza el 1 de junio y va a concluir el próximo 1 de junio con principalmente nuestros convencionales. Nosotros, de los 19 convencionales que formaron parte, tenemos 15 que están vivos, que digamos tenemos la historia viva entre nosotros, son vecinos que conviven con nosotros y que tenemos que aprovecharlos y que nos cuenten la historia, cómo fue todo el paso desde el territorio nacional a la provincia, cómo se discutió la letra de la Constitución, una Constitución que además de ser muy joven fue de vanguardia porque toca temas muy importantes y que hoy, después de 30 años, están en plena vigencia. Entonces, esto también es muy importante poder charlarlo y que la misma sociedad participe, tanto los alumnos de las escuelas primarias, secundarias, desde los jardines de infantes, estamos trabajando con el Ministerio de Educación, con Cultura, con los museos, es decir, es todo un trabajo para poder además, y tal cual lo establece la ley, constituir un archivo que tenga que ver con la historia de nuestros constituyentes y además con la historia de nuestra Constitución provincial.